¡Suscríbete al canal! Estoy tonto Y este es para cambiar de arma Tío, siempre que juego a este juego Tengo que volver a adaptarme a los mandos Porque me los olvido ¿Qué cojones es eso? Vale ¡No puedo atravesarle! No se le puede atravesar Vale, arriba hay como un cactus Coño Vale, este le hago esto Toca prenderme los ataques de... De todos esos enemigos Vale ¡Ah! Es que tengo que adaptarme, tío Estoy acostumbrado a que ningún enemigo haga nada al morir Pues... Literalmente, cinco segundos antes Explosión Cinco segundos después Me la como dos veces Gerier Es que de verdad, chicos ¡Uepa! Vale, sencillos Y me da bastante pasta Lo que por allí A ver, puedo ir por aquí Pues seguramente ¡Ay! Le cancelo la animación Voy a saberlo Voy a saberlo Le cancelo la animación al pegarle Pero claro, me vuelvo a comer esto ¡Ah! No puedo llevármela Tengo el licensario lleno Es verdad, tengo que vaciarlo No me acordaba de eso, tío ¡Mierda! Pues a ver si consigo un portal Vale, también hacemos stunlock Punto guardado Muerte cuando arriesgas la vida por el cambio ¿Qué es esto? Coño Coño, pero me cago Mi putísima santa vida Espérate Vale Aquí también Para abajo No sé si hay algo ¡Ey! ¿Qué pasa, azul? Aquí terminan las vías Si han pasado por aquí ¿Podría ser que Se dirigen a las minas carmesí? ¿Qué pasa, loquete? ¡Eh! Ha conseguido llegar hasta aquí Todavía estás buscando a tu padre Si te diriges a la estación de reencarnación Sigue el camino a la derecha Intenta no llamar la atención No te metas en líos Que no te incumben Buena suerte Vale Vale, por aquí habrá una zona secreta Seguro ¿No? No Para esto me falta alguna habilidad Seguro 100% Uff Como he forzado al final Aquí me darán la habilidad Para romper las rocas Vamos Tiene toda la pinta Vamos Que eso abre nuevos caminos También ¿Qué es eso? Vale Ahí va Coño ¿Qué es esto? Vale Vale Hace daño tanto Las roquitas que lanza Como el propio volcán En sí Lo que te toca a DT Joder Jerier Chico Supongo que es con esto ¿No? Vale ¿Qué es este sitio? Estación de reencarnación Ahí va Jefe Estación de reencarnación Uff Todas esas almas me impiden concentrarme No sé quién le prendería fuego al jardín de Flores de Sheon Pero cuando lo encuentre se va a enterar Yo no fui, eh Eso seguro ¿Qué es esto? Buenas tardes Menos a mí Que las agallas Más chavales no hacerme perder el tiempo Lo pagarás caro Bueno Has venido a la estación de reencarnación Solo para encontrar a tu padre He visto toda clase de gente en el purgatorio Pero esto es nuevo Vale Daré una sesión contigo Y veré qué encuentro Dime todo lo que sepas del arma que andas buscando Qué maja, ¿no? Aquí está Por desgracia parece que el arma que buscas No pasó por aquí Puede ser que haya convertido en un espectro O que simplemente haya dejado de existir El registro también indica que lleva muerto un tiempo ¿Eh? Espera ¿El registro está mal? ¿Eh? Murió de una forma distinta a la que aparece en el registro Escucha bien La muerte de tu padre no coincide con el registro En otras palabras Tu padre debería estar vivo Parece que murió antes de lo que se suponía Y que ha acabado con el purgatorio En el purgatorio como alma fugitiva Entonces solo te queda Ir por ahí Y buscar de almas fugitivas Ya sé Quizás si buscas al guardián de las minas carmesí Hace poco se oyeron unos ruidos procedentes de las minas Y sospechan que se trata de un alma fugitiva Solicitaron la presencia de un guardián de la muerte Pero el papeleo va muy lento Pásate por allí En cuanto puedas No hay tiempo que perder Y debes encontrar tantas almas fugitivas como puedas Es la marca de los terrenos baldíos Te ayudaré a llegar a las minas carmesí Vale, puñetazo, ¿no? La gente temeraria como tú Sois mi perdición ¿Has oído que han devuelto un alma fugitiva A la estación de la reencarnación? ¿Quién sigue dibujando semejantes tonterías? Eso solo pasó una vez Hace mucho tiempo Mira, olvidé el tema por completo, ¿vale? ¿Cómo pueden seguir hablando de lo mismo después de tantos siglos? Un momento ¿Y si alguien está propagando el rumor a posta? ¿Puedo ir por arriba? Hombre, hola ¿Eres una guardián de la muerte que todavía vive? ¿Has venido a entregar flores? ¿Que buscas a tu padre? Mira todas estas almas en la estación de la reencarnación El auténtico problema no es buscar a tu padre Eso es mejor que lo resuelvas por tus propios medios Hola, bienvenido a la estación de la reencarnación Sobre la estación, a propósito del registro Como el jardín de flores de Checheon se ha quemado No tenemos las flores necesarias para llevar a cabo reencarnaciones Hay muchas almas esperando poder reencarnarse Si no nos damos prisa y restauramos el jardín de flores de Checheon Las almas que esperan reencarnarse acabarán desbordándonos En la estación de la reencarnación se determina la vida y la muerte de las personas Se puede crear vida con las 7 flores vitales Al crear la vida también se crea un hilo rojo El hilo muestra el destino de dicha vida y se mide y se registra Sobre todo también aparece en algún registro Que guapo, eh Os recuerdo que esto es mitología coreana Supongo que profundiza en la vida y la muerte Según los coreanos, ¿no? ¿Cómo es la vida y la muerte y la reencarnación? ¿Cómo? ¿Tienes algo que decir? Parece que hay alguien haciendo cosas sospechosas en el purgatorio Cosas sospechosas Ha quemado el jardín de flores de Checheon Y ha corrompido a Daredemian Eso no somos nosotros, eh He seguido sus huellas Pero acaban en los terrenos baldíos Por cómo se las ha apañado para corromper a Daredemian Parece bastante versado en el uso del pecado Si busca el pecado Puede que vaya a la estación de purificación en las minas carmesí Oye, Zul, guardia de la muerte Ya sea por pecados o espectros El desarrollo de las cosas me está siendo favorable Todos están criticando la inacción del rey Yama No es la excusa perfecta que necesitaba para gobernar en el purgatorio Pero el más allá es cada vez más caótico Deberíamos rastrear a quien sea responsable y llegar a la fuente ¡Ey! ¿Crees que eso no lo sé ya? ¡Y todo aquí me sé! ¿Cómo te atreves a tratarme como si fuera idiota? Me encargaré yo mismo de esto Haz lo que te he dicho ¡Ay, me duele el cueñito! ¡Ay, Dios! ¿Entendido? Dios, tengo las cervicales, chicos, reventadísimas Esa la que llaman Arum ¿Se comporta de forma sospechosa? Parece que solo ha venido a indagar sobre el paradero del alma de su padre Hombre, ya he derratado a dos guardianes también ¿De verdad? Sigue vigilándole No te puedes ir ¡Qué guapo! Mira, que hay otro ¡Qué guapo este cofre! A ver Soy un poco tonto Ahora ¿Eh? ¿Y aquí? ¿Esto cómo lo abro? No puedo, ¿no? ¡Sin máquina! Esto era energía, ¿no? Sí Tonto ¿Dónde estoy? Ah, mira, he vuelto aquí ¿Cuánto quitará esto? A ver Dos puñetazos No merece mucho la pena Es lo que más... Tardas más en cargarlo Por aquí ya fui No ¡Ay! Malardo ¿A que solo hay monedas en estos cofres, tío? ¡Pum! ¡Ojo! Oscurece la habitación Evita usar aparatos electrónicos O luz azul Antes de ir a dormir Muchas gracias La verdad Por el consejo Vale, pues puedo ir Por aquí Bueno, puedo ir No, debo ir por aquí ¿No? ¡Quinientas monedas! Vale, puedo ir por abajo O puedo ir por aquí también A ver, por aquí Igual hay algo aquí, ¿eh? Ay, yo lo que quiero es... ¿Esto lo puedo abrir? Me gustaría el mapa, tío No sé si estoy yendo por el camino correcto La verdad Un señor Buenas tardes Oye, ¿tú has visto algo parecido a un arma por aquí? No En fin, vale Si encuentras un arma larga y brillante Tráemela Por favor No recuerdo dónde dejé mi arma Sé que la tenía cuando estuve en ganar subterráneo Pero ya no recuerdo si la usé en otra parte después Si el gerente de la estación se entera, me mata Vamos a llevar ¿Era aquí? No ¿Dónde era, tío? ¿Era aquí? Hola Daredemian Es aburrido como él solo ¿Quieres viajar por el tiempo y el espacio? Ten cuidado Vale, aquí tengo que dar... ¿Era aquí? ¿Eras tú? ¿Has averiguado por dónde anda tu padre? Que la llegada de tu padre al purgatorio no coincide con el registro Vaya, menudo problema Está buscando registros de muertes que no coinciden A eso de hablar de un autosacrificio Hay mucha gente que solo se preocupa de sí mismos Pero hay otros que se sacrifican por los demás Un autosacrificio es completamente impredecible Y es una decisión que se toma en un mismo instante En esos casos de autosacrificio La muerte de una persona no coincide con lo que está escrito en el registro Podría ser que tu padre se se sacrificara y terminara en el purgatorio A pesar de lo que dice el registro Que sí, que me da igual Que yo quiero Entregar las almas, por favor ¿Cómo es tu entrenamiento? ¿Que tu padre murió y coincidió en el registro? Bueno, con algunos casos Pero no sé si será de mucha huyuda Te lo contaré si te da curiosidad Contamelo, coño Favor del rey llama Piedad del guardián de la muerte Rencor del guardián Un guardián de la muerte debe tener alma pura Esto no debería ocurrir Un guardián de la muerte ligeramente corrupto Se venga de alguien a quien le guarda rencor Por eso, como cegador Debes mantener tus pecados controlados El camino de un cegador requiere batallas mentales constantes Tío, ¿a quién le daba yo las almas? No me acuerdo, te lo juro Ah, era por aquí abajo ¿Verdad? A este Creo Es cierto que las almas que no están muy bien de la cabeza Se corrompen con más facilidad Podría ser que se corrompen con facilidad Porque no distingue entre el bien y el mal ¿Y tú qué? Has conseguido más de cuatro Creo que no se te da mal ser guardián de la muerte Pero todavía tenemos muchas almas fugitivas que recolectar Toma, un regalo para ti Un incentivo para que trabajes duro y las recolectes todas Cien monedas y dos alvas Vámonos ¿Me hablo al revés? Vale, tengo virtudes Tengo cuatro, creo Aumenta la cantidad de pecados No En forma de Ducroac Pulsa X para cargar Eh, mira Estaba lo del suelo ¿Os acordáis? Aumenta la velocidad remetida ¿Y esto qué es? Por cierto Espérate No recibe daño de veneno en la Daren En forma de Ducroac Reduce el tiempo de carga en forma de Ducroac Reduce la carga de la voltereta Voy a darle este, eh El de más daño Cuando tengo poca vida Vale Y luego el de la voltereta Vale, hasta luego Podría hablar con más gente Pero me da perecita ¿Era por aquí? Sí, ¿no? Hola Vale Guardamos la partida Y continuamos Tengo mucha pasta Es que hay muchos caminos La verdad Agobia un poco El minimapa El minimapa no El mapa en general Agobia un poquito Tío ¡Ay! ¡Ah, coño! Facilito, bebé Joder, macho Pero De verdad ¡No! Es que te juro De verdad Te juro Que me olvido De la explosión De estos tíos Me olvido Completamente Que revientan Constantemente No sé si es por aquí Ahí va Va, esto puede serlo Con Ducroac, ¿no? Como Ah, vale Otra vez Me vuelvo a olvidar Te lo juro Pero ¿qué pasa? No puedo recordarlo No consigo recordarlo Es increíble Eh, acabo de ver Un secreto Aquí hay un secreto 100% Lo siento Lo siento mucho Dame una oportunidad más Una de cuatro Buenas, Heria Buenas, Heria Otra vez No te mueras Por favor What the Anda, mira Tío Puedo llegar a alguna parte Es que me agobia Te juro que me agobia Que haya tantos caminos Y recovecos No dejes de caminar Solo Porque no ves el camino Todo lo que toques Es tu camino Me gusta Bonito mensaje La verdad ¿Ves? No paras de avanzar Avanzar Pasillos 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 Me gustaría llegar a algún lado Tío What Ah, es con la espada Es verdad Ja, ja Vale, por ahí no puedo ir Ya me quedé sin pociones Los enemigos No deberían soltar vida O al menos soltarte Cargas de la poción O algo así Toma, en la cara Imbécil Disparando a la melee ¿Sabes? Vale, por dios ¿Qué camino hay aquí? Ah, izquierda Hostias Full izquierda ¿Pero cómo voy hacia la izquierda? Si no puedo abrir la puerta No le debería haber dado tiempo a eso Creo Buenas, Heria ¿Viene alguna plataforma o algo? ¿Cómo salgo yo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Tengo que suicidarme? Ah, no Buenas Pero cómo ¿Cómo llego allí abajo, tío? Porque está como bloqueado No puedo ir por la izquierda Está cerrado Mirad, está cerrado ¿Cómo voy hacia la izquierda? A ver, supongo que tengo que ir para la derecha primero Y habrá algún botón o algo, ¿no? Tú me coqueteas ¿Habrá alguna forma de reducir el daño recibido, tío? ¿O mejorar la curación de las potis? Monedas En los cofres solo hay monedas ¿Esto es un boss? Pedazo de piedra, loco ¿Esto es un dragón? ¿Sobre un tesoro? ¿A los... ¿A los Maw? ¿Esto qué es? Mmm Creo que tenemos que sacar ese garrote ¿Lo has visto? ¿Así de fácil? Lo dudo Mi intuición nunca falla Tiene toda la pinta de vos Eh... Pues muy grande Supongo que aquí termina nuestro viaje Bulgasari Ah, vale Es huir, simplemente, ¿no? Perier Me hago un lío con los botones Te lo juro Me hago un puto lío Os lo prometo Me hago un lío de cojones Me hago un lío de cojones Me hago un lío de cojones Te lo juro Oye Es ¿sí? No 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 A ver, yo supongo que es por aquí, ¿no? Me lo marco, ¿eh? ¡No! Ah, vale, uh, lol ¡Lol, lol, 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 lo había hecho perfecto! ¿Volveré a empezar? Mierda, tío Si te equivoques a un solo movimiento Mierda Me va a haber dado un poquito de chance, ¿no? Nada, tío Ah, lo había hecho perfecto, tío Pero qué cojones voy a saber yo que toqué disparar ahí, tío Si vas con prisas La cámara no ayuda, coño ¿Vale? Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Qué agobio, coño A ver Uf, me capé Logro desbloqueado Monstruo Comental Come metal Ah, monstruo come metal ¿Has visto esto? Lo rápido que muevo las rocas Ya puñetazos Mis habilidades no han disminuido en absoluto De todas formas, vamos fuera a ver el garrote que tenemos Seguro que le damos un buen uso Garrote de Bulgasari Un misterioso garrote muy preciado por Bulgasari Atacar a espectro con la habilidad de arma produce monedas La luna brilla mucho Es lento, eh Hombre, ¿qué pasa? El crack Vas rumbo a las minas carmesí Has llegado hasta aquí Impresionante Procurar no mancillar la reputación de los guardianes de la muerte Animales desaparecidos ¿Has visto un animal pequeño mientras venías? Lo perdí cerca de los terrenos baldíos hace tiempo Le encanta vagar por ahí Y rumiar hierro Y es muy inquieto, de hecho Desapareció cuando me despisté un segundo Yo solo espero que no haya caído en el pecado Cachis, otra vez se ha averiado Imagino que tendremos que darnos media vuelta Y si queremos llegar a la taberna de la muerte Avisa al guardián de las minas carmesí Si lo ves Diré que el interruptor del puente No funciona El puente o Jack ¿Cómo que no funciona? Ah, igual era para la izquierda, ¿no? El puente ese No me di cuenta Ah, sí, mira Había como un puente ahí No lo explore Mira Ah, mira el mapa ¿Dónde estaba? Mira el mapa, tío Bueno, ya lo buscaré, ¿no? Hostia, que grande todo Joder Oye, ¿y punto guardado aquí? ¿O...? Coño A ver, usted me va a perdonar Pero Lo primero que debería haber aquí es un punto de guardado Voy a homerun Aquí lo primero que debería haber es un punto de guardado No me jodas No puedo ver lo que hay abajo Pero ¿Dónde guardo la partida? Me cago en Dios ¿Dónde puedo guardar la partida? Ah, me pica el ojo Perdón Taller Eh, aquí abajo Espero que sí Tampoco hay punto guardado aquí Maravilloso ¿Tú quién eres? Guardando las minas Ah, ya funciona En fin Ahora que el puente del observatorio está operativo El siguiente paso es Comprobar el dispositivo del observatorio Buenas tardes ¿Me guarda la partida, por favor? ¿Qué pasa? Entrar a la sala del trabajo sin permiso ¿Qué narices tú? ¿Pero cuánto tiempo? A ver esa carita Un poco más y se me olvida ¿Pero cómo te llamas? ¿Cómo que cuánto tiempo? De que me conoces Ay, madre, es la primera vez que nos vemos Estoy confundido con otra persona Últimamente no he parado de trabajar Y tengo la esperanza La cabeza un poco revuelta Dice que estás buscando Almas fugitivas Pues yo escuché ruidos extraños Cerca de la estación de purificación Pedí que enviaran un mensajero Pero se ve que están desbordados Juraría que se trata de un alma fugitiva Probablemente se esté preparando Para unirse a la manada De almas fugitivas rojas Dudo si el alma fugitiva Que busca está en la estación de purificación Pero te daré el permiso necesario Para entrar en las minas carmesí Pásate y echa un pitazo por mí Puedo hacer saltos doble Y se aguarda la partida ¡Vámonos! Pues las damos por aquí, ¿vale? Se guarda aquí la partida Maravilloso Espero que os haya gustado el episodio Que ha estado cheto Ha estado potente Y nos vemos Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!